...llegar a estresar y algo que me estresa a mí es que hasta hace poco me ofrecieran una limonada, un sorbete descartable. Eso me puede llegar a estresar muchísimo. Eso es lo máximo. Y me ha pasado, y mi cara no era la mejor. Pero por suerte yo recién dije hasta hace poco. Sí, porque ahora... Claro, Nacho adelantaba recién, hace unos 15 días más o menos se dio a conocer que en la ciudad de Buenos Aires se iba a empezar a restringir el uso de sorbetes descartables, ¿sí? Una medida que sigue un movimiento internacional que ya viene desde el año pasado impulsado por Naciones Unidas con esto de reducir y rechazar lo que se llaman los plásticos de un solo uso. Que como dice su nombre, básicamente son aquellos que utilizamos menor tiempo de lo que después esos productos tardan en descomponerse, ¿sí? Y en el caso de los sorbetes, vos imaginate que a vos te ofrecen en una bebida, lo consumís en ese momento y después tarda muchísimo tiempo en descomponerse. De hecho, tenemos una placa como para poder ver algunas cifras de lo que representa así solo un sorbete, cuáles son los tiempos desde el proceso de producción hasta lo que es después la descomposición. Ahí estamos viendo en placas, solo para fabricar un sorbete se puede hacer en un minuto, con lo cual la fabricación sí es muy rápida. Muy rápida. ¿Cuánto lo usamos? Aproximadamente se estima 20 minutos, más o menos lo que te lleva a tomar un trago. Y después de eso, lo tirás. Lo tirás. Bueno, cuando lo tirás después puede tardar más de 200 años en descomponerse de algo tan chiquito como un sorbete. Mirá. Que recordemos que el impacto ya viene desde la producción porque está hecho con justamente derivados del petróleo, como es cualquier tipo de plástico. Y también después, depende como sea la gestión final que tenga el sorbete, contamina el ambiente no solo por la descomposición, sino porque, por ejemplo, en el caso de las playas, lo hemos hablado varias veces, que es lo que ocurre cuando no se tira correctamente en un cesto este tipo de plásticos y cómo terminan afectando al agua y a los animales que habitan tanto en tierra como en mar. ¿Qué es lo que dice la disposición que se estableció ahora en la Ciudad de Buenos Aires? Desde hace 15 días, cuando salió publicada en el boletín oficial, los comercios que están afectados por la medida no te pueden ni ofrecer sorbete, es decir, que si vos pedís cualquier bebida, no te pueden decir que eres un sorbete, ni tampoco los pueden poner a la vista. ¿Viste que era muy común que vos vas a comprar algo? Sí, sí, lo agarres. Exacto, y están ahí. La idea justamente es empezar a desalentar a que vos no veas la necesidad y que si lo querés, lo pidas. En seis meses, más o menos en noviembre, estos mismos comercios ya se iban a tener prohibida la entrega de sorbetes descartables. A pedido. Claro, lo que se busca es darles este margen de tiempo para que se vayan adaptando los distintos comercios que en realidad, te digo, afecta a varios rubros, desde hoteles 4 y 5 estrellas hasta shoppings, por los patios de comida que hay, cadenas alimenticias y también otros distintos tipos de comercios como también en boliches. De hecho, ya hay una medida acá en Buenos Aires que se llama Mejor Sin Sorbete que busca sobre todo incentivar en los bares, viste el típico un cocktail que viene con un sorbete, bueno, que no promuevas sorbetes descartables, sino reutilizables. Ahora, si yo digo, bueno, no, no me des, no tenés, me da un vaso de plástico, ¿no es peor? Sí, o sea, lo ideal sería que empecemos a reducir todo el uso de plásticos. De hecho, la medida dice que van a tratar de que esto funcione también como una suerte de programa piloto para después extenderlo a otros plásticos de un solo uso, como por ejemplo vasos también cubiertos y las bandejas alimenticias. Lo que no abarca la medida es, viste que hay algunos que vienen ya con el sorbete incluido cuando vos compras en el kiosco, por ejemplo. Sí, pero los menos. Sí, bueno, eso no abarca la medida porque es como que es algo que ya viene de la industria e implicaría un cambio en industria. Esto tiene que ver con los comercios al momento de ofrecerte. Ahora, lo que... O sea, que vos compras la lata, por ejemplo, y no tenés cómo tomarla. Ahí es donde, sí, para muchos está, digamos, el cuestionamiento que se armó por el tema de salud y la necesidad de limpiarlo o de tener un vaso en donde servir el contenido. Igual, ahí es donde viene la parte de, bueno, qué alternativas hay que no sean descartables. Porque también hay que tener en cuenta que hay personas que por alguna condición o discapacidad necesitan sí o sí tomar con sorbete y ahí está bueno ver cuáles son las alternativas que hay. Y yo acá las traje. Ah, a ver. Sí, las tengo. Dale. Hay distintas alternativas. Empecemos por la mejor alternativa. Es esta que es de acero inoxidable. Ajá. ¿Sí? Que básicamente te dura eternamente. Claro, una bombilla. Exacto. La clave, esto que tiene, bueno, acá es de silicona, pero la clave de esto es lavarla todo el tiempo, que para eso, por ejemplo, uno puede conseguir el plumerito este con el cual lava cualquier tipo de sorbete. Esta sería la mejor y ya me... Es tuya. En redes sociales me han empezado a mandar que las han empezado a ver en algunos bares acá en Buenos Aires y uno la puede tener en la cartera. Claro, la lleva con uno. Entonces, te compras una lata y la llevas vos. La segunda opción es esta que es de bambú. ¿Sí? Todavía no vi que... Esta yo la traje afuera de Estados Unidos. Todavía no vi esta variable acá en Buenos Aires, pero esta la podés también utilizar varias veces y cuando ya termina su vida útil la podés tirar al compost, porque el bambú es un material que se puede compostar y por lo tanto se puede descomponer más rápidamente. Y esta sería la opción para, por ejemplo, cumpleaños de los niños. Sí. De papel. De papel. Sí. El secreto es, hay que tomar rápido porque el papel se va con el líquido, se va desintegrando justamente mucho más rápido. Para mí el detalle es estas banderitas, ponerle los nombres y así no tenemos que usar mucha agua lavando, no los vasos, porque los chicos no saben cuál es el vaso que utilizaron. Estas serían las alternativas que habría para que los comercios, si quieren seguir ofreciendo sorbetes, lo puedan hacer. La idea de lo que se busca acá es reducir la cantidad de basura innecesaria que se está generando, porque la realidad es que estos plásticos de un solo uso se pueden evitar y ahí está la clave de la cuestión. Que si lo podés evitar, mejor no lo pidas o mejor aprovechá y elegí lo que son las alternativas reutilizables. Lo interesante va a ver de si esta medida se extiende a otros plásticos de un solo uso, como está pasando en otros países. Así que vamos a estar atentos y por el momento creo que el consejo es, si pueden, mejor que elijan sin sorbete. Gracias, Thais. Nos volvemos a ver el miércoles. Sí, fecha especial el miércoles. Así es.